y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos a canal de Romero Dolorosa bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos a canal Dragon Ball Xenoverse el día que vamos a opinar sobre la campaña ya me ha acabado la campaña de allí la del DLC, la de Futura Saga vamos a opinar tiempo de juego de campaña, si que es una campaña larguita, para todos los que estabais deseando pedíais campañas en los DLC pues ahí tenéis campaña para aburrir y para aburrir sobre todo recalcando la palabra aburrir, porque la campaña es una pedazo de mierda pero pinchado en un palo y puesta al sol ves como cuando algo huele que dices tú, hostia esto no puesta no pues así hicieron esta campaña, es una campaña muy poco cuidada, muy poco original, donde los personajes que están incluidos dentro del DLC casi son actores es que ni secundarios vale son gente que hay por ahí por el reparto pero muy mal aprovechada la historia es repetitiva hasta más no poder en el sentido de llevamos no sé cuántos DLCs ya de campaña donde fue abrió una grieta temporal una falla temporal y pasa esto donde nos meten así guiños de de odas vale incluida la batalla de los dioses lo que me incita a pensar que en el siguiente DLC bueno la batalla de los dioses y lo de Goku Black que para sorpresa de nadie vale porque ya tenemos bastantes guiños a las misiones secundarias que la verdad prefiero hacer una misión secundaria que en esa campaña que han aburrido hasta más no poder no la he subido al final al completo porque eh os tengo un poco de aprecio y pues no quería dañaros vuestra vista pero es que ya os digo la campaña eh el argumento es repetitivo poco original en el sentido de que estás recalcando cosas que ya hemos jugado 400 veces dentro de Xenoverse 2 vale no dentro de otro tipo de juegos no dentro de Xenoverse 2 lo que es la batalla de los dioses luchar contra con Vegetta y Goku contra Bills ya lo hemos hecho ya está ahí y me decanto en que igual que van a seguir con Odas vale también un poco estaba el guiño a la baba de Broly pero la antigua por eso ese personaje de Broly estaba un poquitín así eso pues son guiños a las películas me juego el cuello y no lo pierdo que la siguiente tiene que ver con Turles vale y las frutas del poder que creo que se le ha dado poco hincapié en esta historia eh me Fukatsu no F que espérate a ver si me sale el nombre en español la resurrección de Freezer eh me juego creo que también va a haber y que el siguiente DLC va a ir en función a las Odas espero que en algún momento saquen la de Tapión y y y y Yanenba vale que no me acuerdo como se llama la Oda pero me parece muy poco original muy poco trabajado muy poco estructurado porque es eso sacas unos personajes pues coño dales un poquito de de presencia dentro de lo que estás metiendo vale o sea en el sentido campaña no estamos hablando de misiones secundarias olvidaros ahora mismo del tema de misiones secundarias en lo que es cuestión campaña los personajes están está Broly y está me saldrá mierda para mí bueno que están de en plan guiño vale no están ni siquiera para para combatir contigo en pocas ocasiones me parece que están muy mal aprovechados y es una lástima porque yo creo he considerado y lo he dicho siempre que Broly para mí es uno de los mejores personajes que han sacado de los que son de manera me saldrá de los que no son personalizables vale porque siempre voy a decantarme más por un jugador personalizable ya sea nuestro jugador o por los de aquí los de las llavecitas siempre me decantaré por uno de esos antes que un personaje estándar pero sí que es cierto que ese Broly pues te da algo que por lo menos te cambia un poquito la mecánica del juego te cambia un poquito a ver no se hace un juego nuevo pero joder por lo menos el sistema de combos y tal pues básicamente pues te cambia algo lo suficiente como para que digas joder pues me apetece jugarlo me apetece cambiar un poquito ¿queréis que hablemos de la mejora gráfica? la mejora gráfica se ve simplemente en la nitidez porque el resto las animaciones son cutres y pobres sin más pero ya no solo las animaciones dentro de que son cinemáticas y tal que bueno son muy bonitas muy todo lo que quieras muy poco prácticas porque eso yo creo que lo ves una vez y no te entran ganas de repetirlo vale parte esa las animaciones dentro de los juegos siguen siendo cutres hasta más no poder en el sentido de que muchos de ellos son fotogramas sueltos cambiados de manera rápida para que parezca que sea super velocidad pero eso no es super velocidad hijo de mi vida eso lo que es es vagancia porque igual que vemos como suelta el puño se podría ver un poquito más de movimiento pero en vez de eso son fotogramas sueltos o sea que tanta mejora tanta mejora como le han dado no me parece pero ya os digo sobre todo esto quería comentar un poquito el tema de la campaña que este DLC si tenéis intención o tenéis dudas dependiendo de si la campaña es buena o no ahorraros ese dinero ya os digo los personajes si que a las que he probado me han gustado las misiones secundarias todavía no me he puesto a ello pero es que ya os digo si sois personas que os gusta jugar campañas no la juguéis por favor por favor en serio mira que suelo decir opino que según mi punto no no pero es que esto ya no es según mi punto de vista esto me parece hasta una broma de mal gusto lo mal hecha que está la campaña y sin más yo solo espero que os sea útil vale que a lo mejor pues oye si hay alguien que te oye gustó la campaña me lo ponéis en comentarios y si estáis de acuerdo conmigo pues también para que la gente que entre al vídeo y que mire comentarios pues vea si merece la pena si no merece la pena si verdaderamente pues tengo razón bueno no yo desde luego es una opinión muy firme que tengo otras veces ya os digo que me intento mojar un poco menos pero en esta es que me parece una pedazo de mierda pero pinchada en un palo ya os digo esto es una mierda pero mierda de esas de que cuando caes se salpica el culo pues sin más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo a curperur dobro